Yo te he dicho, por ahí no, que por entrada de artistas, había que entrar al patio de butacas. Pues ahora nos toca presentar a nosotros, pues te jodes. ¡Qué remedio! ¡Ay, Paulino! ¡Ay! ¡Hola! Buenas tardes, ¿qué tal va? ¿Todo bien, no? Parece que no lo dicen muy convencidos. Diles algo, Paulino. ¡Ey! ¡Que estamos aquí, eh! ¡Mi marido! Diles que llevas vino, pa' luego. ¡Que llevo vino, eh! ¡Y este me con hecha propia! ¡De San Martín! ¡Ay! ¡Mi marido, el Paulino! ¡Hemos bajado con el burrico! ¡Ay! ¡Y nos hemos dejado a Tabo y el repolo! ¡Al final has dejado el repolo, saca luz! ¡Pues la acostumbre, hija mía! ¡La acostumbre! ¡No es el arbolico ese, caída! ¿Qué te ha dicho que lo llevaras a la posada, ah? Pues, hijo, toda la vida hay, pues toda la vida hay, en el árbol libre. ¡Ay, este hombre! Pues ahora vamos a presentar el próximo actuación, ¿a que sí, Paulino? ¡Sí! Ahora han venido el coro de Vera y el danzo del Moncayo. Así que vamos a dar todo. ¡Ay, qué mágicos! ¡Pepa, qué mágicos! Yo, cuando era chavalico, también bailaba, me cantaba, ¿eh? ¿En las fiestas o qué? En las fiestas del pueblo. Pero eso no es lo mismo, estos son profesionales y lo hacen porque les gusta, no como tú, que tú te bebes dos vinos y así cualquiera canta y baila. ¡Aún bailo mejor! ¡Hombre, no me extraña! Bueno, pues vamos a dar dos minutos para que quiten esta pedazo de pantalla y la mesa y con todos ustedes el coro de Vera y el danzo del Moncayo. ¡Anda, que te lo damos a ver si está! ¡El segundo! ¡Tira!